En este vídeo, hablemos un poco sobre LeadSmart. Además de nuestros portales que te permiten generar una cantidad de leads de alta calidad para tus anuncios, también tenemos herramientas que te ayudan a priorizar y calificar estos leads. Puedes visualizar tus leads de dos maneras. Haciendo clic en el botón Ver mis contactos en la página inicial y a través del menú desplegable en Reportes y Leads. En el panel de control de leads encontrarás información sobre todos los leads enviados en los últimos 90 días, incluyendo el nombre y el apellido de la persona que envió el lead, la marca y el modelo de la embarcación, detalles de contacto del lead, comentarios y preguntas del potencial comprador, el sitio web y la fecha en que se envió el lead. En todos nuestros portales ofrecemos este servicio llamado LeadSmart. Cuando recibes un lead por correo electrónico de uno de nuestros portales, si ese mismo comprador ya ha enviado leads para otras embarcaciones, verás la información al respecto en la parte inferior de tu lead de e-mail. Si tienes una membresía de Yacht World o una membresía de nivel Elite en uno de nuestros otros portales, tendrás acceso a nuestro servicio LeadSmart Premium. Dentro del panel de control de leads, si hay información de LeadSmart Premium disponible, verás una marca de verificación verde en la columna LeadSmart. Haz clic en el nombre del lead y verás una lista de leads de e-mail enviados por el comprador en nuestros portales, incluyendo todo lo que hayan enviado después de ponerse en contacto contigo. Esta información se actualiza continuamente. El LeadSmart Premium puede ser extremadamente efectivo al proporcionarte información sobre las necesidades de tus compradores. También te ayuda a priorizar y optimizar tu venta proactiva. Toda esta información cumple plenamente con el Reglamento General de Protección de Datos. Veamos un ejemplo. Aquí puedes ver las fechas en que este usuario ha enviado solicitudes de información a tus competidores, así como el año de las embarcaciones que está buscando, las marcas y modelos, la ubicación y los portales de Bots Group donde realiza sus búsquedas. A partir de esta información, podemos determinar si el usuario está realizando búsquedas de manera activa o puntual, si busca embarcaciones en una ubicación geográfica específica o amplia, qué marcas y modelos son de su interés, y cuál es el rango de presupuesto que tiene en mente. Para terminar, una nota rápida. Recomendamos no iniciar la conversación con tu potencial comprador compartiendo los datos de nuestro LeadSmart. Esto puede hacer con que las personas se sientan incómodas. Recuerda, la información de LeadSmart está destinada a ayudarte a tener conversaciones más relevantes con tus potenciales compradores, no para hacer que se sientan observados como si el gran hermano lo estuviera vigilando. Si estás interesado en contratar nuestro servicio de LeadSmart Premium, por favor, ponte en contacto con tu gestor de cuenta. La pestaña de gestión de contactos es nuestra herramienta de CRM incorporada en BotWizard. Tiene cinco pestañas, un buzón de entrada de correos, una opción para establecer recordatorios, las estatísticas referentes a los correos recibidos y enviados, los contactos guardados y una sección para crear plantillas. Comencemos con contactos. ¿Cómo crear un contacto? Un contacto se crea automáticamente una vez que envían una solicitud, pero también puedes crear contactos tú mismo. Haz clic en Añadir un contacto. Aquí podrás añadir el nombre, el apellido, una dirección de e-mail y el número de teléfono. Selecciona también el origen de tu contacto y no olvides de guardar los cambios. En nuestra lista de contactos existentes podemos modificar la información. Aquí, en esta lista de contactos, selecciona uno de tus contactos. Aquí podrás modificar el contacto y agregar más detalles sobre las preferencias de tu potencial comprador. Por ejemplo, la embarcación o embarcaciones en las que cada cliente está interesado. Para hacerlo, haz clic en Añadir barco para guardar la marca, modelo y cualquier especificación que el cliente haya solicitado. Si un cliente tiene su marca y modelo preferidos, marca la casilla para poner este barco como preferido. También puedes agregar los criterios de búsqueda para cada contacto. Por ejemplo, si están más interesados en una categoría, marca, eslora, año de construcción y rango de precios. Es muy útil especificar esta información porque cuando publiques una embarcación que coincida con las preferencias de tu contacto, el sistema te enviará una alerta para que te pongas en contacto con tu potencial comprador y confirmes que todavía está buscando esa embarcación específica o esos criterios. Dentro del perfil de tu contacto, puedes verificar el historial de actividades, enviar un correo electrónico directamente y registrar una llamada, crear recordatorios para llamar y ver el historial de notas para este contacto. Si tienes varios vendedores en tu organización y el comprador necesita ser reasignado, podrás editar la información de contacto, eliminarlo y reasignar al cliente. Cualquier nuevo lead email generado desde nuestro portal se añadirá automáticamente a tu buzón de entrada del gestor de contactos. Además, tienes la opción de importar otros contactos desde un archivo de Outlook. La opción de remitentes bloqueados en la sección de contactos te permite proteger de los tafadores al incluir sus direcciones de correo electrónico en una lista negra. Seguimos con las demás opciones en tu gesto de contactos. En la pestaña recordatorios verás una lista de tus próximas tareas. Los datos en esta sección se toman de los recordatorios de la página de inicio del contacto que configures. Tu gesto de contacto en Botweezart te enviará una alerta automáticamente. La pestaña de Estadísticas proporciona detalles sobre los leads obtenidos de cada sitio web, así como el rendimiento mensual durante los últimos cuatro meses. Se trata de un resumen analítico de la tasa de abertura de los correos electrónicos y la tasa de solicitudes realizadas. En esta pestaña plantillas puedes crear tus textos de email para contestar a tus clientes más rápidamente y así ahorrar tiempo. Si tienes varias oficinas, también podrás tener acceso a tus estatísticas por oficina. Gracias. 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 Gracias.